La primera guerra mundial agudizó al máximo las contradicciones del capitalismo y los bolcheviques, siguiendo las tesis de Lenin, declararon la guerra a la guerra imperialista. Así, tomaron el poder en Rusia y constituyeron el primer estado proletario de la historia. La segunda internacional fue desenmascarada por los cuatro más consecuentes y cayó en la bancarrota. Los comunistas no podían seguir acatando las tesis reformistas y antisoviéticas de la segunda internacional. Por ello, fundaron la tercera internacional o la internacional comunista. Esto es Red Planeta. ¡Comenzamos! Antes de comenzar con la tercera internacional, quiero recordar que anteriormente hice los vídeos de la primera y la segunda internacional. Recomiendo ver los vídeos para comprender la fundación y el desarrollo de la tercera internacional. Ahora sí, comienzo con la tercera internacional o la internacional comunista. La segunda internacional, que nació con la intención de agrupar a los partidos proletarios y erigir el poder obrero, fue traicionada por los reformistas socialdemócratas que renegaban, teórica y prácticamente, la lucha de clases. La segunda internacional hacía aguas por todas partes. La dura batalla que Lenin hizo en el seno de la segunda internacional sirvió para desenmascarar a los reformistas y cerciorar a los verdaderos cuadros comunistas de la inutilidad de la segunda internacional para comenzar la revolución proletaria. La gran guerra imperialista dejó en evidencia a los reformistas que apoyaron los presupuestos de guerra y llamaron a las masas a defender la patria burguesa. Únicamente los bolcheviques, liderados por Lenin, se mantuvieron firmes y tomaron el poder político en Rusia. La revolución de octubre de 1917 dio un gran impulso al movimiento proletario revolucionario y se dieron distintas insurrecciones por Europa, entre las que destacan Alemania, Finlandia, Hungría y las repúblicas bálticas. No solo eso, los partidos socialdemócratas de occidente sufrieron escisiones y se fundaron nuevos partidos comunistas en Europa. Los proletarios y campesinos del mundo entero necesitaban una nueva internacional de carácter comunista que los ayudara a tomar el poder e imponer su dictadura, la dictadura del proletariado. De este modo, los bolcheviques decidieron fundar en marzo de 1919 la Internacional Comunista sobre la base de las conferencias de Zimmerworld y Kiemtal. En el Congreso Fundacional o en el primer Congreso de la Internacional Comunista, Lenin presentó la idea de combatir la democracia burguesa y conquistar la dictadura del proletariado. La Internacional Comunista propagó las ideas bolcheviques por todo el mundo y muchos partidos comunistas comenzaron a trabajar para imponer el poder soviético en sus respectivos estados. Era necesario que la Internacional Comunista dotara a los partidos comunistas de las pautas y principios para conquistar, desarrollar y extender el poder soviético. La contrarrevolución de Hungría que derrocó el poder soviético convenció a la Internacional Comunista de celebrar un segundo congreso y establecer unos puntos a cumplir por los partidos. Estos eran los puntos. Acatar los acuerdos de la Internacional Comunista, romper con el oportunismo, depurar a los reformistas, crear un aparato clandestino, subordinar el aparato al comité central del partido, agitación y propaganda en el ejército, fábricas y en el campo, luchar por la liberación de las colonias, acatar el derecho a la autodeterminación y oponerse al militarismo. En el mismo congreso, a raíz del Tratado de Versalles que finalizó la Primera Guerra Mundial y legalizó un nuevo reparto territorial, los comunistas subrayaron la necesidad de unir a los proletarios y campesinos de los países capitalistas con las masas populares de las colonias. Así se crearon partidos comunistas en Asia y América Latina. En 1921, se celebró el tercer congreso de la Internacional Comunista en el que se decidió hacer un repliegue para consolidar el poder soviético conquistado y consolidar los partidos comunistas recién creados. Así lo defendió Lenin. Había que retroceder para saltar mejor. En 1922, la clase burguesa, temerosa de que la clase obrera le arrebatara el poder como en Rusia, armaron y financiaron a los fascistas. En noviembre, los fascistas italianos subieron al poder amenazando violentamente a los comunistas. Por ello, en el cuarto congreso de 1922, se hizo un análisis del fascismo y se decidió ir estableciendo puntos de apoyo organizativos proletarios que serían los gérmenes del Frente Único. Dos años más tarde, a raíz de la insurrección de Hamburgo de 1924, en el que el Partido Comunista de Alemania fracasó estrepitosamente, se decidió celebrar el quinto congreso. En el congreso, aparte de criticar al Partido Comunista de Alemania, se aclaró que el Frente Único no debía ser una simple alianza con la socialdemocracia. Se llamó a la bolchevización de los partidos comunistas y se llamó a prepararse ante las futuras batallas contra la burguesía. Para el VI Congreso, los burgueses auparon el fascismo en Bulgaria, Yugoslavia y Albania. Los capitalistas entraron de lleno en la crisis económica de 1929 y la Internacional Comunista apoyó sin dudar a las masas trabajadoras que estaban pagando la crisis. Para responder a la oleada de movimientos revolucionarios, la burguesía apoyó a los nazis en Alemania y aceleró su ofensiva para detener a las masas trabajadoras. Ante el avance del fascismo, la Internacional Comunista celebró el VII Congreso en 1935 en el que el comunista búlgaro Georgi Dimitrov caracterizó el fascismo como la dictadura terrorista abierta de los elementos más reaccionarios, más chauvinistas y más imperialistas del capital financiero. La burguesía necesitaba del fascismo para oponerse violentamente a la clase trabajadora y detener el avance comunista en el mundo. La Internacional Comunista instó a los partidos comunistas a crear los frentes únicos antifascistas para combatir el fascismo y el imperialismo. Así, en España, Francia, Chile, China se constituyeron frentes para defender a la clase trabajadora de la ofensiva de la burguesía. Recomiendo leer el informe presentado por Dimitrov en la Internacional Comunista, conocido como la clase obrera contra el fascismo. La burguesía continuó su ofensiva y en España los franquistas tomaron el poder. Italia atacó a Visinia, Japón invadió China y los nazis anexionaron Austria, zonas de Dinamarca y ocuparon Checoslovaquia. Ante esta ofensiva, los países capitalistas cedieron y firmaron el Pacto de Múnich para aceptar las tropelías que habían cometido los fascistas. Mucho se habla del Pacto Ribbentrop-Molotov, entre la Alemania nazi y la URSS, que fue para ganar tiempo y preparar a la URSS para la guerra. Pero poco se habla del Pacto de Múnich. ¿Por qué? A los capitalistas les interesaba que los fascistas continuaran con su labor, puesto que preservaban los privilegios de la burguesía. Además, sabían que tarde o temprano los fascistas se aventurarían a invadir la URSS. La capitulación capitalista les salió mal, ya que en 1939 los nazis invadieron Polonia comenzando la Segunda Guerra Mundial. Era más necesario que nunca la formación de los frentes únicos para parar a los fascistas. Aún así, en 1941 los nazis invadieron la URSS. El eje Berlín-Roma-Tokio estuvo cerca de imponer un régimen terrorista global, pero el valeroso ejército rojo en la URSS y los partisanos antifascistas en los demás países pusieron en jaque a los fascistas. Las duras derrotas que el pueblo armado infligió a los fascistas empujó a los países antifascistas a conformar un frente único mundial y aliarse para terminar la guerra. De este modo, en 1943 los Estados Unidos, el Reino Unido y la URSS celebraron las conferencias de Moscú y Teherán para sellar la alianza y crear una futura organización mundial para preservar la paz en el mundo. Aunque los nazis atacaron primero a los países capitalistas, la ligazón que los unía a estos, es decir, el anticomunismo, los llevó a agredir a la URSS violando el pacto de no agresión que tenían con la Unión Soviética. Cuando los soviéticos hicieron retroceder a los fascistas en Stalingrado, comenzaron a liberar a los pueblos y naciones invadidas a priori por los fascistas. Los partisanos obtuvieron el apoyo de los soviéticos para expulsar a los invasores. Ante el avance soviético en Europa, los países capitalistas que esperaron a que la URSS se desgastara o fuera derrotada por los nazis, se apresuraron a liarse con la URSS. Cabe destacar el oportunismo estadounidense que hasta 1943 se mantuvo al margen y financiando a los regímenes fascistas. En ese año decidió entrar en la guerra y extender su dominación capitalista por Europa. Los capitalistas pudieron abrir el frente occidental para acercar a los nazis y no lo hicieron hasta que la URSS comenzó a librar Europa del fascismo. Debido a la alianza entre Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética, la Internacional Comunista fue disuelta por el presidium de la Internacional y no por Stalin. Los aliados no iban a aliarse si la Internacional Comunista continuaba activa. Por ende, leyendo correctamente las condiciones materiales, se decidió disolverla. Los trotskistas achacan a Stalin la paralización de las conferencias de la Internacional durante la Segunda Guerra Mundial. Primero, no fue Stalin quien lo decidió, sino el presidium de la Internacional. Segundo, ¿acaso era viable la celebración de congresos de la Internacional Comunista en medio de una guerra total? Un poco de rigor, por favor. La Internacional Comunista cumplió con crece su misión histórica, educó a los trabajadores, los organizó, fundaron partidos comunistas por todo el mundo, caracterizaron correctamente el fascismo y ayudó a que tras la Segunda Guerra Mundial se proclamaran repúblicas socialistas en el mundo entero. ¿Qué os ha parecido el vídeo? Dejarme en los comentarios si queréis que haga un vídeo contra la falsificación de la Segunda Guerra Mundial y sugerirme también temas que queréis que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal y seguirme en Instagram, Twitter y Facebook, donde subo nuevo contenido todos los días. Esto es todo, hasta el próximo vídeo, ¡salud camaradas!